No le dije, no le dije, no le dije, no le dije No le dije, no le dije La que parece que a todos las hijitas Viene como una balda bonita Desde que no me la supe bonita Abajo, se grita bonita A ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver Que increíble va A ver, que se le baja Pero se le gusta un pesquisito Con más de sinón Con más de sinón De como su culé, a ver Como su culé, a ver ¡Ay, ay! ¡Que nomás se da una balda!